Del planeta Pia Rai del Universo Bienvenidos a 4th Street Bienvenidos a 4th Street Vamos a jugar Counter Strike Power Offensive ¿Eh? Claro, yo no lo hago en la máquina ahí No lo quiero Una espada, y si puedes pagar a uno Una espada y otra espada No quiero dar todo bien No quiero dar mucho tiempo si no da algo Bienvenidos Vamos a jugar Counter Strike Power Offensive No quiero ir a su voz Que te quedan ¿Esto está? Me hagan a su voz Es un castañón ¡Suscríbete! Bueno, bueno... A ver si me gustó Yo voy a dar la venta y yo voy a estar en los caminos entero Lo peor es que sale de ahí Para todo chaval pillando Y a ver que va a ser un cojo ¡Ah! Con chica, güey Y ha distinctive ¿También alguna pregunta loすごita? ¡Sí, no! ¡También細 lentamente! ¡Te he ¡Más de una vez! ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Una vez, por favor, ¿eh? Manu, igual es para atrás, que me estás dejando un poco que quedó Este es concentrado cuando has de duerme Bueno, ya que está en la televisión, tomado uno como a uno de los... ...está en la televisión... Bueno, no puedo estar en la foto, no puedo estar en la foto... No, no puedo estar en la foto, no puedo estar en la foto... ¿Dónde hay una directo? No, no puedo estar en la cámara... ...a hecho, no puedo estar en la foto... ...a ver, lo hacemos aquí... Qué bueno, ¿eh? Sí, 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 sí... Un bantalón... Mejor así jugamos uno del PASS... ...bueno... ...no, no puedo estar en la foto... ...y voy a ir a la foto... ...y voy a ir a la foto... ¿Qué es tu mollo? Tu mollo Tu puedes poner ahí ¿Como por qué tienes una mano ahí? Cómo por qué tienes un mollo la patrilla se tiene una gasturada o nada ahí con el taxi y el borde que pusiera a mi que no podía ir a poner nada la patrilla es muy pequeño es chulo me habita vertículo la patrilla midi rap se puede No, no, no. Ya hay una camión Te he quedado Te he quedado en el sentido de que voy a dar Esa es... No se vea 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 Mejor Otro ¡Suscríbete al canal! 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 voy a decir que van a estar bien así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Hacho, venga ya! ¡Oh no! ¡Point, point, point, point! ¡Suscríbete! ¡One low, one low, one low! ¡Las one low, last one low! ¡Buen trabajo, dude! ¡Buen trabajo! ¡Hecho un ace, tío! ¡TKK! ¡TKK! ¡Hecho un ace, tío! ¡Move it! ¡Move it! ¡DK! ¡DK! ¡Suscríbete! ¡Grenade out! ¡Bee, bee, bee, bee! ¡Flashbang! ¡Smoke! ¡Deploying flashbang! ¡Bee, bee, bee! ¡Bee, bee! ¡Un ace, bee, bee! ¡Bee! ¡Beeo! ¡C helo! ¡Vamos! Laying down smoke. Fire in the hole. Throwing flashback. Inventory. Canape. Watch out drog. Watch out drog.